Aplausos Aplausos Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos vimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor El mar nos arruinó pensando en nuestro amor y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor Tu amor y mi amor ¡Gracias!